Somos pueblo de Dios Escuchando un poco de música vieja de los noventa La época de oro de Marcos Witt cantando Somos Pueblo de Dios Un texto que está tomado de la carta de Pedro Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Me encaja justo en la palabra de este día, en el devocional del día de hoy, la lectura de Zacarías, Zacarías capítulo 10, que dice Yo mismo los fortaleceré y caminarán en mi nombre. Ese texto de Pedro empieza diciendo, ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes antes no pertenecían, ahora pertenecen al pueblo de Dios. Antes no tenían linaje, ahora son linaje. Yo mismo los fortaleceré, dice Zacarías, y caminarán en mi nombre. No hay garantía más segura que la cobertura y la protección de Dios. No hay garantía más segura que una promesa del Señor. No hay identidad más fuerte que pertenecer al pueblo de Dios. Recuerdo también una canción de los 90 que decía, Pertenezco a ti, Señor Jesús. No hay garantía más firme que ser parte, estar metido dentro, incluido, insertado dentro del pueblo de Dios, como dice Romanos 11, de las ramas injertadas. No hay mejor garantía que pertenecer a Él. Porque pertenecer a Él nos da seguridad, nos da identidad, nos da confianza, nos da fortaleza, nos da dirección, nos da destino, nos da visión. Nos pone en un camino con una meta definida, nos marca un camino a seguir, incluso nos marca las pisadas por las cuales tenemos que andar. Pertenecer a Cristo, pertenecer a Él, ser iglesia, es la mejor garantía para tu vida. También es la única promesa segura que se cumple en tiempos de tantas promesas alrededor que ninguna de ellas se cumple. Es la única promesa segura de cumplimiento. Yo lo fortaleceré y caminarán en mi nombre. En este día, hoy lunes, última semana del año, estamos simplemente a, ¿cuánto? Cuatro días, cinco, contando el de hoy, para que termine este año. Tomate fuerte, firme de esa palabra, creela, empecé a vivirla. No importa lo que hayas pasado, la situación que hayas experimentado, los problemas que haya habido este año. Lo importante es que Dios te estuvo sosteniendo, Dios te fortaleció. Que hasta aquí Él te ayudó y te sostuvo, y de aquí más también Él lo va a hacer. Que pudiste ver, experimentar, que cayeron a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a vos no te llegó. Pudiste ver, pudiste comprobar que se puede vivir de otra manera.